7 de la mañana con 52 minutos, regresamos a Mármor Informa, continuamos ahora con la información de los espectáculos, Carlos Ramírez ya está listo con ella, adelante, vamos a escucharlo. Cine, farándula, música, todo esto en los espectáculos, Mármor Informa. Gracias, Juan Carlos, muy buenos días a todos, nos metimos en la información de los espectáculos, este viernes 23 de noviembre, por fin es viernes, y les cuento que el cantante Maluma acaba de anunciar en sus redes sociales que se va a retirar temporalmente de los escenarios, y todo esto para dedicarse a la meditación. Juan Luis Londoño Arias, nombre real del cantante colombiano de 24 años, difundió en sus redes sociales un mensaje en video, luego de que hace unos días se ganó el Grammy Latino del Mejor Álbum Vocal de Pop Contemporáneo por Fame. Además, de concluir su exitosa gira Fame Tour. Se viene un poco de descanso para mí, necesito alimentar mi espíritu, necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu. Me voy a reportar de vez en cuando, los amo, afirmó Maluma. Esta noticia causó mucha conmoción entre todos los seguidores de Maluma, y es que muchos pensaban y aseguraban que se retiraba definitivamente de la música, y es por eso que a través de la red social Instagram subió pues varios videos explicando que solamente iban a ser unos días. En otras notas, ya se acerca la temporada navideña, y quien se está sumando a estas celebraciones es Winnie Stephanie, y acaba de estrenar su nuevo video navideño. Este es el estreno musical de la semana. La cantante Winnie Stephanie emula a Marilyn Monroe en su nuevo video, You Make It Feel Like Christmas, ataviada en un escotado vestido brillante, acompañado de un collar y largos guantes como el inmortal. Mito sexual de Hollywood, en la película de 1953, Los Caballeros las Perfieren Rubias. Esta canción se convierte en el estreno musical de la semana. Sin duda alguna, este videoclip va a quedar ad hoc en estas temporadas navideñas. Antes de finalizar con los espectáculos y como cada viernes, les tengo un top 5 de recomendaciones musicales para este fin de semana. Estas son las 5 recomendaciones musicales para este fin de semana. Si estás algo melancólico, Devuélveme el Corazón, de Sebastián Yatra. Para una noche de chicas, Sparks, de Hillary Dube. Tus amigos y tú, Andamago Retro, Throwing Up My Heart, de NSYNC. Y para empezar, la fiesta con todos desde el viernes, Boom Boom Dale Dale, de Maite Perroni y Raycon. Hasta aquí con la información de los espectáculos. Recuerden seguir esto y más en nuestro portal y redes sociales como Grupo Marmor. Regresamos contigo, Juan Carlos. Gracias, son las 7 de la mañana con 57 minutos.